¡Ey buenas! Chicos y chicas, bienvenidos a mi canal. Esta vez os traigo una noticia sobre PS4. Pero antes de empezar tengo que saludar a algunos de mis suscriptores que me lo pidieron. Allá vamos. Arturo Peña, Armando Cruz y también a sus amigos Eduardo Rivera y José Negrón y Brian Valentín. Elberga Larga, Messiwarf, Jaime Cardel, Wense Federico, Blando Romero y Gabriel Solorzano. Saludados estáis. Ahora sí, empezamos. Se han filtrado las novedades que traerá la actualización 3.0 de PS4. Primera novedad. Menús, eventos donde podremos encontrar vídeos, streamings y conferencias relacionadas con Playstation. Segunda novedad. Opción de comunidad junto al perfil de un amigo. Podremos crear una comunidad o un grupo y añadir a nuestros amigos a esta. O bien unirnos a la que queramos. Tercera novedad. Jugando A. Se añadiría al perfil de un amigo que esté jugando con su PS4. El cual nos mostraría a qué está jugando y solicitar unirse o ver su partida. Esta mola mucho amigos. Cuarta novedad. Podremos crear grupos más fácilmente a partir del apartado mensajes. Quinta novedad. Retrasmitir un gameplay vía YouTube. Esta mola mucho. Y la última novedad. Subir vídeos cortos a Twitter de una duración no mayor de 10 segundos. La verdad me digo que esta actualización 3.0 para PS4 pinta muy bien. Y vosotros amigos, ¿qué opináis? Dejádmelo en los comentarios. Y hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado por favor dale like, comparte y suscríbete para más. Venga chicos, un fuerte abrazo. Adiós.